Rosa, dos años. Encantando. La herida con tanto nuestra es el misericordioso Tante el ánimo, niño, rosa, y adquiridos del consuelo Tante el ánimo, niño, rosa, y adquiridos del consuelo Oír que te lo miraba, madre nuestra, el carnetón María, madre de la misericordia Ayúdanos a más y a más hermanos